Desde que me dejaste, ando vestirado Duermo en la carita, estoy alcoholizado Por andar de mantangas mis amigos Se borraron y por dormir me pedo Y el rancho que había hecho Te fuiste con tu vieja, con ese maricón La pincha que era nueva, me olvidé de acordé Míralo, haz muy bonito, ahora la usaré ¡Vámonos, gente! ¡A ver! ¡Joda, joda, 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 joda! ¡Yo! ¡Dale, Patricio! ¡Yo! 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 ¡A ver! Cambiaste la cerradora y un robo al que compraste El otro día fui Y me lo largaste Me echaron de la obra Y ya no me está vino Desde que me enteré Que los pendejos son el vecino Y el rancho que había hecho Te fuiste con tu vieja, con ese maricón Y la pincha que era nueva, me olvidé de acordé Venga, venga Venga, venga Ahora la usaré ¡Venga! 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 Te pido un favor No seas tan ramera Los vientos de la muerte El aplauso viejo Pegué una changuita ¡Devolveme la hormigonera! ¡Arriba, arriba! ¡El aplauso viejo viene ahí! ¡Suscríbete al canal!